Bueno, damos inicio con las informaciones. Mientras la unidad todavía sigue siendo un sueño para la oposición nicaragüense, el Partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, representado por el diputado Edwin Castro, quien es el representante legal del FSLN, inscribió su alianza electoral este pasado lunes, convirtiéndose en el primer partido político en inscribir alianza electoral ante el Consejo Supremo Electoral, bajo la denominada Alianza Unida Nicaragua Triunfa, en donde los rojinegros lideran el grupo conformado por el partido de la resistencia nicaragüense, Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, Camino Cristiano, Unidad Cristiana, Alternativa Cristiana y algunos partidos regionales de Costa Caribe. El diputado sandinista Wilfredo Navarro comparó a la oposición política de Nicaragua con una ciudad devastada, pues considera que el proceso de unidad entre los opositores de cara a las elecciones presidenciales fue un intento de fracaso. Cumpliendo con el calendario electoral, nosotros estamos, ayer dimos respuesta al cumplimiento de firmar la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que consta de 10 partidos políticos, 4 movimientos y más de 10 organizaciones sociales, que vamos a darle continuidad al esfuerzo que hemos estado haciendo en estos últimos 5 años para la transformación de Nicaragua. Ayer se concretó la firma y mañana esperamos que a las 3 de la tarde nos estaremos constituyendo en el Consejo Supremo Electoral para efectos de hacer la presentación y cumplir en tiempo y forma con lo que demanda el calendario electoral. ¿Quiénes son esos partidos? ¿Está Yátama dentro de esa alianza? No, 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 no está Yátama, pero es que yo no sé cuál es la posición de Yátama, no sé si fue expulsado, está a punto de ser expulsado de la coalición nacional, no sé si él pueda correr como en el periodo pasado, que corrió como partido regional en las elecciones y salió como diputado, pero nosotros no conocemos la situación de Yátama, que ha sido tratado de una mala manera por sus aliados y que no agradecen que les hizo el favor de presentar sus candidatos a magistrados ante la Asamblea Nacional. ¿Quiénes conforman la alianza? La conforman 10 partidos, hay 4 partidos regionales y está Camino Cristiano, entre los que recuerdo, están 3 partidos regionales, está La Resistencia, es decir, los principales partidos que están en Nicaragua están en la Alianza Unida de Nicaragua Triunfa y por eso no dudamos de que vamos a arrasar en las elecciones como en la elección pasada. Diputado, ¿a esta altura cree usted que todavía el Frente puede aceptar más alianzas de partidos políticos? Bueno, la ley electoral habla de adhesiones. Cualquier otro partido, fuerza política, movimiento que desee adherirse a la alianza, solo se constituye una nueva escritura donde ellos manifiestan su voluntad de adherirse a la alianza e inmediatamente nosotros lo aceptamos. En la alianza tenemos los brazos abiertos para todo aquel grupo político, partido político que quiera beneficiar a Nicaragua. Ahora, bueno, mucho se ha hablado sobre la candidatura del Frente. ¿Quién va a representar en esta elección al Frente San Miguel? Bueno, nosotros estamos clarísimos. Nosotros no tenemos los problemas de los puchos, no tenemos problemas de la colisión nacional de la alianza cínica en el sentido de que hay una matanzina por candidatos, hay más caciques que indios. Nosotros tenemos un candidato que ya fue definido por el pueblo, que es el comandante Daniel Ortega, y como candidato a la vicepresidencia, la compañera Rosario Murillo. Ahí no tenemos ninguna duda, no dudamos en nada, porque el triunfo es seguro. ¿Cómo ve a la oposición a estas alturas? ¿Están batallando contra reloj? ¿No se logran definir? Bueno, la oposición es como una ciudad devastada, después de un bombardeo totalmente destruida, no tiene dirección, no tiene programa, no tiene organización, no tienen moral. Lo único que los mantiene son los dólares que le vienen de Estados Unidos, pero como fuerza política que puede enfrentar al Frente Sandinista, lo único que te puedo decir es que la oposición no representa nada en este momento de cara a la fortaleza del Frente Sandinista.